Dicho esto, pues es un gráfico que ustedes ya conocen muy bien y me refiero a que ustedes ya conocen muy bien a todos aquellos que están de punto de contacto el día de hoy a través de redes sociales, a través de canales televisivos que nos están escuchando a través de la radio. Pues estamos presentando en la primera figura, pues los casos incidentes activos estimados y aquellas personas recuperadas que se han identificado por semana epidemiológica a lo largo y el transcurrir de esta epidemia por SARS-CoV-2 en nuestro país. Recordemos pues que ya en las últimas semanas hemos observado una tendencia a la baja, nos hemos mantenido así hasta el corte del día de hoy. Actualmente tenemos un total de veintinueve mil trescientos setenta casos activos estimados y afortunadamente se han completado ya un millón novecientas setenta y seis mil quinientas diecisiete esquemas completos de vacunación para hacer la prevención de enfermedad grave de la COVID. Identifiquemos pues como afortunadamente tenemos ya un total de más de un millón ochocientas siete mil personas recuperadas y tenemos unas desafortunadas doscientas nueve mil doscientas doce defunciones. Aquí quiero hacer un alto porque es muy importante aclarar que toda esta información que estamos presentando, tanto los casos como las defunciones, se reportan a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Los casos confirmados pues obviamente tienen un resultado positivo a COVID. Las defunciones en particular no entran necesariamente de forma automática al sistema. Entonces, actualmente, de acuerdo a los procedimientos que tenemos dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, estamos pasando por una fase que nosotros denominamos cierres de información. Entonces, hay información que se ha venido acumulando y que sobre todo en el caso de las defunciones estamos en un proceso que le denominamos proceso de dictaminación. Ante ello, la cifra de defunciones que estamos presentando el día de hoy está, si ustedes observan, quienes sobre todo quienes han seguido día con día esta conferencia, van a identificar una elevación importante de defunciones. Es importante que sepan que estas defunciones no se presentaron del día de ayer para hoy. Estas defunciones son justo parte del proceso de la dictaminación y el 67 por ciento de las defunciones que se sumaron en este gráfico de ayer para hoy corresponden al año 2020. Es decir, están distribuidas de acá hacia atrás en el gráfico. Y esto es porque son defunciones que no necesariamente tenían un resultado positivo a COVID, una prueba confirmatoria por PCR o una prueba confirmatoria antigénica. Y que entonces pasan por un proceso de dictaminación y cuando estas son dictaminadas por un comité de expertos, pues entonces ya se les puede conferir como defunción por COVID. Y obviamente el resto de las defunciones que estamos reportando de ayer para hoy, pues sí están distribuidas desde la semana epidemiológica número uno hasta la semana epidemiológica número doce, con base al gráfico. La siguiente. Cuando observamos la evolución diaria de hospitalización nacional, pues también este gráfico lo tenemos muy claramente identificado. En esta curva epidémica, pues identificamos los tres colores con los cuales ya estamos familiarizados. El primer tono, que es el más claro, es el total de personas hospitalizadas, que también traemos afortunadamente hasta el día de hoy una tendencia descendente. Tenemos en tono rojizo a las personas hospitalizadas en camas generales, que también sigue manteniendo tendencia a la baja. Y en la tonalidad verde, pues es el registro que actualmente tenemos de personas hospitalizadas con ventilación mecánica. Recordemos pues que esta información también se mueve día con día, es por ello que está distribuido por día y nosotros también lo tenemos distribuida por semana epidemiológica. Y es muy importante que sepan que traemos esta distribución por la fecha de ocurrencia. Más allá de la fecha por la cual fue hospitalizado, pues la fecha de ocurrencia que también el paciente inició con sintomatología. En esta otra figura encontramos pues la disponibilidad de camas de hospitalización general. Afortunadamente seguimos identificando en el país que el grueso de las entidades federativas, es decir, 31 entidades federativas, afortunadamente se encuentran en el rubro del 30 por ciento o menos de requerimiento de hospitalización. Actualmente en el país traemos 26 mil 171 camas disponibles para la atención de estos pacientes en hospitalización general. Y traemos un total de 31 mil 416 camas totales, con un total de ocupación de 5 mil 246 y actualmente la ocupación nacional no llega al 20 por ciento, estamos en un 17 por ciento de ocupación. Observemos pues que tan sólo una entidad federativa se encuentra en el rango entre el 30 y el 49 por ciento de ocupación y que afortunadamente en los dos rangos superiores no tenemos a ninguna entidad federativa hasta el día de hoy colocada en el mismo. En esta otra diapositiva pues también identificamos pues la disponibilidad que tenemos de camas de hospitalización con ventilador en territorio nacional. Actualmente traemos una ocupación del 21 por ciento. Observemos pues como tres entidades federativas que están coloreadas en tonos un poco cafés más oscuros, Ciudad de México, Chihuahua y Tabasco, se encuentran en el rango entre el 30 y el 49 por ciento y en las 29 entidades federativas restantes se encuentran con menos del 30 por ciento. De las 11 mil 181 camas que tenemos contabilizadas con esta característica de tener ventilador, tenemos actualmente ocho mil ochocientas tres camas disponibles y tenemos dos mil trescientas setenta y ocho camas ocupadas. Y bueno, es importante resaltar también que de acuerdo al panorama epidemiológico que hemos venido presentando, pues actualmente hacemos énfasis que se ha mantenido la curva descendente, pero eso no significa que no estemos esperando que en un momento dado esta curva nuevamente vuelva a incrementar y esto ya se ha dicho en días pasados, ¿no?, por el fin de semana previo, que hubo mayor disponibilidad de que la población desafortunadamente pudiera en un momento dado tener pues a bien salir sin las medidas de precaución necesarias. Y entonces todavía justo estamos en espera pues de que estos casos que se hayan dado durante el fin de semana largo pues se presenten.